Pongamos los focos en los que salen en busca de las criaturas más maravillosas que se pueden ver y comer. Iluminemos a esos jóvenes que han aprendido a sacar lo mejor de nuestros mares. Gracias a todos ellos que hacen que al sentarnos en una mesa de nuestro país, sepamos que estamos en un país infinito en productos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.